La canción está chica Venerte con plecos sueltos que debemos denunciar Ojalá si te acercasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que no deba de temer Ya que somos circunstancias que nunca elegimos ser Confianza nunca volvió con el tiempo El fruto de mi vida no se basa en lo que tengo Y si todos los instantes...